¿Qué tal? Bienvenidos a un vídeo más de Autos de México. Nos encontramos aquí en la calle D del Tianguis del Automóvil, el Tapatío en Tlaquepaque. Vamos a ver unas camionetas que trae aquí el amigo Pilo, camionetas Pico, potentes de uso rudo. Pues bien, vamos a dar inicio. Saludos a la audiencia de Autos de México y aquí nos encontramos en la calle D y aquí donde están las banderitas y las camionetas de trabajo, papá. Y de allá hasta por acá. Y de aquel lado tenemos más variedad. Y empezamos con esta, con la cerecita del pasteluco. Ve para que la veas, papá. Una Lariat F-150, poquísimas en el mundo. El motor 5.0 que le llaman el coyote. Llantitas pues de gajo. Faros de niebla. Estribos. Rines. Ve para que veas. Ve para que veas esto. Ve esto. En piel, quemacocos panorámico. Controles al volante. Pantalla. Todas las de ganar. Cuatro por cuatro. Seguros y vidrios eléctricos. Sonido Bosé. Ve qué amplia es esta. Es familiar. Y la verdad, familiar y de trabajo. Mira. Su codera. Su aire acondicionado. Trae las bolsas de aire a los laterales. Ahora vamos para acá. Es eléctrica. Mira. Trae body. Está muy tratada. La verdad, para la carga está especial. Trae los catalizadores. Sensores de reversa. Cámara de reversa. Jalón. Por favor, checa la detalle. Carrocería. Todo de lujo. Carrocería. Y como te digo, el modelo es 2016, el motor 5.0, totalmente eléctrica. Y esta está en 569 y te la entrego en placada. Lista para cualquier lado de la República Mexicana. Y mi teléfono es 33 20 18 0479. Aquí estoy de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Pues miren, enseguida conozcamos otra de las camionetas de las muchas que trae aquí el amigo Pilo. Que enseguida vamos a ver más. Es una Chevrolet Cheyenne. Conozcamosla más a detalle. Conozcamos Aperes. El interior de esta camioneta es de super lujo, cuenta con seguros vidrios eléctricos, trae asientos en piel muy cómodos, trae quemacocos, un interior muy de lujo, trae molduras tipo madera que hace resaltar más el interior, mandos al volante, camioneta automática, camioneta a cuatro puertas muy cómoda. Los generales de esta camioneta es una Chevrolet Cheyenne 2007, es 8 cilindros, es automática, trae llantas nuevas, el precio la traen en 289 mil pesos, una camioneta rojo robamiradas. Veamos esta Chevrolet Silverado, es la 2500 HD. Los Alperen Silverado, es un video más de 100 centígras que más de 100 centígras. Vamos a ver el otro video. Seguimos con el otro video. Vamos a ver el otro video. una camioneta de cabina potente vean los asientos muy amplios cómodos mandos al volante una camioneta automática aire acondicionado, trae pantalla bastante amplia vean aquí los espacios que trae para que viajen muy cómodos los generales de esta camioneta es una Chevrolet Silverado 2015 es eléctrica, aire acondicionado bolsas de aire trae controles al volante cámara de reversa asientos en piel, faros de niebla es la versión 2500 HD camioneta 4x4, 8 birlos el precio está en 539.900 pesos Chevrolet Silverado es año 2015 ¡Oh! 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 Conozcamos los interiores de la cabina el interior de esta camioneta es totalmente equipada trae bocinas 2C asientos en piel automática y la parte de atrás como todas estas camionetas que hemos estado viendo son cuatro puertas y así de espaciosas son todas estas camionetas muy cómodas para la familia también esta camioneta es una Chevrolet Silverado LTZ 2015 es eléctrica trae aire acondicionado bolsas de aire controles al volante faros de niebla asientos en piel camioneta 4x4 las llantas están nuevas el precio está en 519.800 pesos pues miren veamos aquí la marca Ford es una Super Duty F-250 vamos a conocerla más a detalle ¡Suscríbete al canal! Conozcamos las cabinas El interior de esta cabina es muy robusta, como toda Ford, muy equipada también La parte de atrás ofrece una gran amplitud espaciosa Camioneta Ford Super Duty F250 2018 Es eléctrica, aire acondicionado, bolsas de aire, controles al volante Faros de niebla, 8 virlos, 4x4, las llantas están nuevas El precio está en $659,800 La siguiente camioneta Picat muy bonita Es una Chevrolet Silverado, vamos a conocerla más a detalle ¡Gracias! Salve ¡Gracias! ¡Gracias! Y ya está así se ve el interior de esta camioneta muy amplio miren aquí vemos la palanca 4x4 vamos a ver la parte de atrás una camioneta muy lujosa esta camioneta es una Chevrolet Silverado 2015 es eléctrica, 6 cilindros, aire acondicionado bolsas de aire, asientos en piel cámara de reversa, camioneta 4x4 y el precio está entre $175,000 pesos esta siguiente Ford es una Ford F-250 Super Duty y vamos a verla más a detalle y vamos a verla más a detalle veamos aquí la cabina conozcamos aquí la cabina estas cabinas Ford son muy amplias y los asientos bastante amplios, robustos y cómodos a la vez ofrecen gran amplitud todas estas camionetas cuatro puertas para cinco pasajeros que sin problema van a viajar súper bien camioneta Ford F-250 Super Duty 2016 es eléctrica, aire acondicionado bolsas de aire controles al volante cámara de reversa 8 vilos 4x4 el precio está en $495,000 pesos para cerrar el video que hemos estado viendo aquí camionetas Picot cuatro puertas en la calle D con el amigo Pilo vamos a cerrar con esta Dodge Ram 2500 en la Heavy Duty vamos a conocerla más a detalle ¡Gracias por ver el video! conozcamos esta cabina es muy amplia y equipada los asientos están en muy buenas condiciones todo su interior se encuentra semi nuevo aquí la parte de atrás muy robusta trae tapetes uso rudo los generales esta camioneta es una Dodge Ram 2500 2014 la Heavy Duty motor Larami corrección motor Gemi aire acondicionado eléctrica bolsas de aire faros de niebla controles al volante cámara de reversa 8 vilos camioneta 4x4 placas de Jalisco y el precio está en $399,000 $399,000 no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video